Militantes del Partido Revolucionario Institucional piden la renovación de su dirigencia estatal lo más pronto posible y para ello, el próximo sábado realizarán una asamblea informativa para llamar a la militancia a ejercer su derecho de elección de sus dirigentes. A decir de Cándido Coeto Martínez, el próximo dirigente debe cumplir con cierto perfil. Primeramente, tendrá que salir de las filas del partido, ser oaxaqueño y tener la capacidad de integrar al tricolor. A pesar de que ya se perfilan algunos nombres, descartó contender como candidato. Sin embargo, dijo estar vigilante de la convocatoria y elección. Queremos que este proceso se haga con estricto apego a nuestros estatutos. Segundo, que lo hagamos responsablemente. Tercero, que lleguen a la dirigencia personas con liderazgo, pero sobre todo con vocación política y con el deseo de asumir con decisión y sensibilidad política las causas del partido. Señaló que es tiempo de unificarse, que regresen quienes se han ido del partido a fin de fortalecerlo, pues las condiciones económicas y de unidad están fracturadas. Sin embargo, son cosas posibles de hacer con diálogo y acuerdos. Creo que nosotros amamos al partido, creemos en el partido y sabemos que lo podemos rescatar y lo podemos rescatar y reposicionar. Entonces, el asunto económico, si bien es cierto, hay limitaciones, pero no insalvables. Podemos hacerle frente y le estamos haciendo frente. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.